En esta emisión de Dale Fuego, vamos a hablar de Haití. Y partimos de la pregunta fundamental de ¿por qué hablar de Haití? Principalmente porque es necesario conocerlo como un país más allá de pobre, como un país que ha sido empobrecido, y conocer también quiénes le han saqueado. Para ello es fundamental conocer su historia y su ejemplo para el proceso de independencia latinoamericana tras ser la primera nación del continente latinoamericano en independizarse después de los Estados Unidos en 1804. Conocer su resistencia histórica y también la actual a 10 años de la Minustá, una misión que pretendió ser humanitaria por parte de la Organización de Naciones Unidas, pero que el pueblo haitiano reconoce como una ocupación ilegítima y que atenta contra su soberanía y la autodeterminación del pueblo haitiano. En esta emisión de ocupación, como la ha declarado el pueblo haitiano, han participado países latinoamericanos de diversos sectores, tanto del progresista como de los que están más alineados a los intereses imperialistas norteamericanos, y entre ellos la Argentina ha jugado un rol fundamental y protagónico en la misión de intervención y ocupación militar. Para el desarrollo de este tema tuvimos la oportunidad de entrevistar a Henry Boas Rolán, dirigente del Comité Democrático Haitiano en Argentina y quien desde la década del 70 tuvo que venir a refugiarse a este país perseguido por el régimen dictatorial de los Duvalier, y que actualmente denuncia incesantemente las atrocidades que cometen tanto su gobierno como la Minustá en Haití. Nosotros creemos que para poder empezar a entender Haití hay que comenzar por decir qué significa esta palabra. Es una palabra de origen taino de los primeros habitantes de la isla que significa tierra montañosa. En aquel momento, 1492, 6 y 5 de diciembre, cuando llegó Colón, había 500.000 habitantes entre Aguahuacs, tainos y caribes. Colón cambió el nombre y llamó a esta tierra española, pequeña España, según él. Es después, en 1697, con un tratado que se llamó Tratado de Griswick. España será Francia la tercera parte de la isla. Y Francia también cambió el nombre y la llamó Saint-Domingue. Y España se quedó con las dos terceras partes, que hoy es República Dominicana. Al tomar nuestra independencia en 1804, el líder de la revolución, Jean-Jacques Dessalines, como elemento, como medida simbólica importante para sacar todos los resabios del colonialismo, dijo que íbamos a retomar el nombre de Haití, de los verdaderos dueños de los primeros habitantes de la isla. Entonces, Dessalines, desde ahí, quiso arrancar de raíz todo, todos los resabios de lo que no había hecho, que había violentado esta tierra desde 1492, incluido el periodo esclavista de 300 años, prácticamente de esclavitud, porque los primeros africanos transportados como esclavizados allá para trabajar en Milken y fue en el año 1503 bajo el gobierno de Nicolás Ovando. Ahora bien, al desaparecer, después de 40, 50 años, a todos los primeros habitantes, podemos considerar esto como el primer etnocidio etnocidio cometido en nuestras tierras. El periodo de la esclavitud también representó durante tres siglos otra forma de violentar esta tierra, derramando sangre, podemos decir, de los africanos esclavizados, trabajando en las plantaciones, en las minas, siendo, digamos, animales de carga para poder contribuir a la acumulación originaria del capitalismo, del capital, transformando, ayudando a Francia a que sea una potencia. Gracias al trabajo de los esclavos, de los esclavizados de esta isla, Sedumenga se había transformado en la colonia más próspera de Francia. Ahí quizás la raíz, para poder entender desde el punto de vista del materialismo histórico dialéctico, este estallido de contradicciones del propio sistema, que habían llegado a su paroxismo, a su auge, en esta isla. La composición social de aquel momento, habían los dueños de los esclavos, conocidos como colonos, pero identificados, desde el punto de vista de la jerga colonialista, como blancos, que tenían esclavos, derechos políticos, y eran dueños, prácticamente, de todo. Y sus descendientes, mal llamados, en la jerga colonialista, mulatos, que tenían de esclavos, porque mulatos viene de mula, que si estamos en plena esfera zoológica ya, para determinar clases, ellos tenían derechos económicos, pero no derechos políticos. Punto de contradicción con la clase de los blancos. Y dentro de los blancos, habían los grandes blancos, y los pequeños blancos también. Entonces había toda una serie de contradicciones. Y evidentemente, en la escala más baja social, se encontraban los esclavizados, identificados en la jerga colonialista como negros. Ahora bien, Haití producía los dos tercios del comercio exterior de Francia. Entonces era una colonia que todos los países colonialistas de aquel momento, Inglaterra, Portugal, España, etc., querían también. De ahí intervenciones permanentes, y ataques permanentes para poder reconquistar o conquistar esta parte. Para poder defender a esta parte, Francia, algunos dirigentes enviados, delegados en aquel momento, eran comisionados, había mandado tres comisiones, aprovecharon grupos de esclavos para armarlos, sumarlos, y los que tenían, digamos, posibilidad de tener algún pequeño ejército, para enfrentar a los ingleses, a los españoles, portugueses, etc. Y ahí el precursor de nuestra independencia, Toussaint, Toussaint Louverture, pasó primero a trabajar para España porque habían cometido ellos la libertad de los esclavos. Pero viendo que era imposible esto, y que Francia ofrecía en aquel momento mayor apertura para esto, él pasó al servicio de Francia. Y su habilidad, su genio militar y político, permitió a Toussaint, entre muchas otras acciones, llegar a ocupar el grado de general de todo el ejército francés. Pero Toussaint, al igual que los demás, era depositario de algo, de una lucha que empezó desde que arrancaban a esos esclavizados de África. Esta resistencia que se daba desde la tierra africana, en los barcos durante la travesía, en el momento de venta de los esclavos, en las plantaciones. la primera forma de organización, de resistencia real a ese sistema tan cruel, tan cruel e inhumano, se dio a través de los cimarrones. Los esclavos que pudieron escaparse de las plantaciones, huían hacia las montañas y de noche atacaban. pudieron armarse y esta base militar va a servir, va a engrosar mucho el ejército de Toussaint, que pudo combatir a los jefes de esas organizaciones cimarrones, cimarrones, que no tenían ni disciplina, ni una posición ideológica clara, Toussaint va a poder armar todo esto, que va a ser la base del ejército revolucionario, que va a liberar la guerra por la independencia de nuestro país. Pero esta historia, contada brevemente, tiene fechas importantísimas. Por ejemplo, en 1793, donde ya no había más esclavitud en Haití, ya habían proclamado por la presión de la masa esclava la libertad de los esclavos, por presión de Toussaint y su ejército. Libertad que fue reconfirmada en 1795. Entonces, vos te imaginas, en Haití no había más, en el ser humano no había más esclavos desde 1793. Brasil liberó a los esclavos en 1838, casi 100 años antes. En Haití se había ocurrido esto, antes de la proclamación de nuestra independencia. Este hecho singular merece ser explicado, no solamente a partir de las categorías de la modernidad, porque la revolución haitiana, a nuestro entender, representa un desafío a la propia modernidad, al pensamiento moderno, a las ideas, estructuras de pensamiento. Porque en aquel momento, cuando se hablaba entre la revolución francesa de libertad, igualdad y fraternidad, era libertad, igualdad y fraternidad entre algunos hombres. En Haití se planteaba el tema de libertad o muerte. Entonces, esta revolución tan radical, hecha por los más explotados de los explotados de esta tierra, que no solamente tenían que romper las cadenas que tenían en los pies y en las manos, sino en el corazón y en las mentes, tenían que hacerse también fuera de esto. Había que tomar todo el potencial revolucionario, todas las reservas africanas de las culturas, de la dignidad de ellos, para poder identificarse y pararse frente a esto. Por eso, nosotros rechazamos la idea de creer que porque la rebelión, la revolución, la guerra final empezó en 1792, que se cree que la revolución haitiana es producto de la revolución francesa porque ocurrió en 1789. Obviamente tuvo repercusión, es obvio, pero no podemos arrancar esta revolución a partir de 1791 por todo lo que te dije antes, incluso personaje que fue representado y difundido a través de novelas y ensayos importantes como El reino de este mundo de Carpentier. Pero entonces es un reduccionismo un simplismo y una manera también de ninguniar a la revolución haitiana cuando lo presentan directamente como producto de la revolución francesa. En Haití hubo ideas claras, hubo organización político-militar. La habilidad, la gran genialidad, el espíritu revolucionario había podido hacerse carne y cuerpo en las masas. Las masas se sumaron íntegramente esta lucha revolucionaria. Primero, el segundo desafío es que los esclavizados entendieron que para poder tener su libertad necesitaban gobernarse a sí mismos y gobernarse a sí mismos significa la independencia. Un proceso largo que ha durado tres siglos y reducirlo como ochenta y nueve dos años después entonces estalló todo esto. ¿Entendieron todo eso? Realmente es muy simple. Nosotros creemos que no. Incluso el planteo de desalín de contraplantación para poder administrar el país de reconocerse bajo la denominación de negro la constitución de 1805 en el artículo 14b decía cualquier ser humano que necesita vivir que habrá decidido vivir en esta isla cualquiera sea el color de su piel será conocido bajo denominación de negro al ser haitiano lo que significa que de esa línea entendió que el tema negro no era un problema de colon nada más no es un problema epidémico o gracial en el término en la jerga colonialista sino tenía un contenido de clase de explotación del explotado que se había revelado y había podido construir un espacio el otro desafío de la revolución se va a ver es el internacionalismo revolucionario donde la historia lo ha registrado la ayuda que brindó de Salina Miranda y después pidió a Bolívar en dos oportunidades con armas dinero víveres imprenta municiones y voluntarios y dando la clave también al liberador decía que liberar los esclavos para poder ganar esto y entendiendo que la liberación de los esclavos era la única forma de devolver a Haití algo porque no necesitaba que se devolviera nada solamente la proclamación lo que cumplió el libertador pero al mismo tiempo Petión al hacer esto el depositario de una tradición revolucionaria donde entendían los dirigentes haitianos que para asegurar nuestra independencia había que destruir el sistema esclavista en el mundo para salir del aislamiento en el cual nos habían impuesto los países colonialistas entonces la libertad de los esclavos también era una condición sine qua non para la sobrevivencia de la revolución haitiana entonces en ese sentido la revolución haitiana puede ser considerada como el faro que iluminó lo que después la modernidad va a todo llamar siglo de luz etc de libertad derechos humanos etc etc no fue en Francia fue en Haití porque repito 1789 era libertad igualdad y fraternidad entre algunos hombres en Haití era libertad o muerte esta libertad igualdad y fraternidad eran para todos y en el marco social y económico de Salín planteó la necesidad de una reforma agraria de una libertad plena que significaba libertad plena para él para él la libertad no significaba solamente ser libre sino tener también bienestar material el rol del Estado en el desarrollo de los sectores populares sobre todo en este caso de los campesinos haitianos razón por la cual él fue a ser asesinado en 1806 el 17 de octubre y sus lugatenientes también y ahí triunfó la contrarrevolución por eso nosotros decimos que la gran revolución de 1791 a 1804 es una revolución ininterrumpida una revolución que tenemos que retomar el camino para sacar a Haití del desastre y de la tragedia en el cual se encuentra el país en este momento sumergido otro elemento más de esta revolución hubo haitianos llamados haitianos en aquel momento no que participaron hasta en la guerra de independencia de los Estados Unidos en la batalla de Sabana participó Cristóf y la lucha fue tan internacional fue una lucha anticolonial anti eslavista anticapitalista por eso nosotros consideramos a de Salín como el primer general anticapitalista del mundo y dentro de nuestra lucha participaron gente que no habían nacido en la isla que no eran solamente africanos Cristóf por ejemplo proviene de Jamaica uno de los héroes de nuestra independencia hubo un contingente polaco que vino con las tropas enviadas por Napoleón para restaurar la esclavitud que luego pasó íntegramente ese contingente al ejército revolucionario entonces hay un carácter inmenso fuera de que la lucha intercolonialista lo bloqueo que tuvo Francia todas esas cosas que hay que entender para aprender correctamente a la revolución haitiana y esta revolución hay que hacerlo no desde el punto de vista histórico que analiza solamente acontecimientos particulares sino múltiples aspectos abiertos y entender como dijo de Sausa Santos que la explicación del mundo es más amplia que la explicación occidental del mundo hay cosas que son netamente africanas hay planteos de lucha que ellos sacaban de sus reservas de la identidad de los africanos que no tenía nada que ver con el mundo occidental y cristiano el rol de la religión vodú religión deformada presentada por el colonialismo y después el imperialismo como magia y por supuesto la magia que hace mal se llama magia negra entonces el vodú que es la religión fue un cimento importante de unidad entre esos esclavos un proceso en el plano cultural donde los esclavizados a propósito fueron sacados de distintos lugares de África para evitar comunicación entre ellos porque cada lugar tenía su idioma y la mezcla la simbiosis cultural que se dio entre esas lenguas o idiomas de África con el francés bajo la esclavitud dio nacimiento al creol y el caso de Haití no es la única excepción porque vamos a ver en Martinique se habla creol en Guadalupe se habla creol en Isla de la Unión se habla creol entonces si yo no mantengo si yo no tengo en mente si uno no tiene en mente todos esos aspectos multifacéticos y contradictorios desde el punto de vista dialéctico de esta realidad de la formación social de ese domenio en aquel momento va a ser difícil realmente entender a la revolución haitiana aprenderla y se cae en ese revolucionismo un revolucionismo que es tal que hasta la historiografía oficial no registra este momento histórico lo oculta hacen arrancar el proceso de independencia de Latinoamérica en 1810 y ahí también el racismo tiene mucho que ver también porque algunos lo saben pero como van a ser los llamados negros los que iniciaron la lucha por la independencia por la libertad eso no puede ser entonces tú vas a ver en muchos libros una ausencia notable de los nombres de los líderes de la revolución haitiana pero va a encontrar a Bolívar a Miranda a San Martín a O'Higgins a Mati a Sucre etc 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 cuando el propio Bolívar puede leer tú puedes leer las cartas de Bolívar a Pitión donde él llamaba a Pitión su benefactor entonces en qué quedamos el propio héroe que ponen al máximo sin embargo reconocía que había un benefactor y sin embargo ese benefactor no está y cuando nombran a líderes haitianos prefieren nombrar a Pitión porque Pitión sabía leer y escribir y era dentro de la categoría de la jerga colonialista mulato entonces era un poquito más próximo al otro y cuando dentro de la revolución del proceso revolucionario haitiano a nuestro entender de Salín es la expresión máxima de esta revolución él fue esclavo de campo después no en cambio Pitión no tuvo esa condición social como bien dijo Max no es la conciencia que determina la existencia sino la existencia social que determina la conciencia y en este caso se puede aplicar claramente a esos dos Pitión es responsable al igual que Cristóbal del asesinato de Nesalí del rumbo que había tomado esta revolución entonces para nosotros el pensamiento que hay que rescatar en Haití no es el de Pitión más allá que nosotros reconocemos esa gran política internacionalista de él con respecto a Bolívar pero nosotros creemos que tenemos que retomar el pensamiento de Nesalí y cada vez más hay mayor conciencia en mi país de la importancia de rescatar ese pensamiento y esa acción porque también Nesalí planteaba que no hay forma de erradicar la esclavitud sin una guerra total sin emplear la violencia revolucionaria de los explotados de los de abajo vos nombrabas como el punto de cambio de la revolución con la llegada de Pitión cuando termine digamos ese proceso con Pitión al asesinar de Salín el 17 de octubre de 1806 el país luego se dividió en dos el reino del norte bajo el dominio de Cristóf y el hueste sur bajo el dominio de la república dominado por Pitión esta división contribuyó también al debilitamiento de la formación de la sociedad haitiana en todos los sentidos a la muerte de Pitión y al suicidio de Cristóf se vuelve a unificar bajo el liderazgo de Boyer que otro mulato entre comillas que duró más de 25 años casi 25 años en el poder y yo te podría decir que es el primer presidente o es el más nefasto que tuvo Haití es el que aceptó pagar a Francia para el reconocimiento de nuestra independencia una indemnización resulta que nosotros que fuimos esclavos durante tres siglos haber luchado y derramado nuestra sangre para conquistar nuestra independencia ahora tenemos que pagar al que no hizo todo esto para que no reconoce de Salín lo hubiese fusilado obviamente entonces ese hombre aceptó pagar a Francia una deuda de 150 millones de franco oro que algunos años después bajaron a 90 millones en resumen en resumen esta plata equivale a más de 20 21 mil millones de dólares Haití tomó más de 100 años para pagar esto yo me acuerdo una intervención del comandante Fidel Castro que dijo fue la primera deuda externa de un país del tercer mundo y nosotros sabemos lo que es la deuda externa esa deuda ilegítima ilegal etcétera que nos oprime que nos pone en la pobreza etcétera etcétera 100 años tuvimos que pagar todo íntegramente y solo no pudimos o no subimos desde el campo popular revertir esto hubo intentos pero el resultado no los resultados no fueron satisfactorios hubo grandes traiciones también cuando yo hablo así no es que estoy diciendo que la izquierda haitiana incluso hoy o el campo popular nosotros estamos exentos de culpa hubo grandes traiciones y grandes traidores con nombres y apellidos eso también ha contribuido a la derrota pero no es culpa solamente de lo que han hecho los países imperialistas y las clases dominantes también hay que revisar las tácticas los pensamientos los métodos de lucha empleados por los miembros o las organizaciones pertenecientes al campo popular nuestro aislamiento de latinoamérica también ha contribuido esto a los sectores revolucionarios de latinoamérica porque no no es solamente un problema de que hay una barrera idiomática es cierto nosotros hablamos creole hablamos francés y el resto de américa latina generalmente habla castellano habla español pero no es solamente por eso hay planteos políticos hay ideas que hace falta revisar y cambiar hasta llegar a 1915 ¿qué es 1915? 1915 representa el año donde los norteamericanos intervinieron y ocupan militarmente Haití hasta 1934 para nosotros 1915 y 1934 significa transformar Haití en una perfecta neocolonial de los Estados Unidos imponer estructuras al servicio de los intereses del imperialismo y no del pueblo de Haití anteriormente en 1914 un comando militar norteamericano entró en el banco central sacó nuestra reserva de oro si ustedes se acuerdan hasta el año 74 para que un país pudiera emitir moneda tenía que tener respaldo en oro bueno ellos sacaron nuestra reserva diciendo que había lío en ese país lo van a proteger entonces lo llevan a Estados Unidos a Fox para guardarlo para nosotros si han devuelto es hoy que todavía no he leído la noticia desde 1914 cuando ocuparon el país en el 1534 las aduanas las administraban ellos los impuestos que pagamos en la DGI también lo administraban ellos es decir transformaron Haití produce producía y produce caña de azúcar la principal compañía que administraba todo eso se llamaba Haitian American Sugar Company y eso suena a inglés creo y nosotros hablamos francés y creol Haití también tenía Bauxita la compañía que explotaba eso se llamaba Sergan and Company entonces uno se pregunta ¿por qué esta pobreza inmensa en Haití? es que tiene raíces históricas y hay que ver esto dentro del marco de las relaciones centro-periferia el gol que ellos accionaron a Haití en la división internacional del trabajo no es un problema que está en nuestro ADN para que seamos pobres o porque en Haití hay 70% de la población activa sin trabajo eso se debe al sistema social impuesto y no se puede culpar las masas de esto porque si uno revisa la historia se va a ver cuando cada vez incluso hasta socialdemócratas o populistas como Haití llegan al poder por vía electoral que la vía electoral es consagrada como vía que se yo sagrada para ser un país democrático en el año 90 Haití ganó las elecciones de manera aplastante fue un plebiscito 67% de los votantes 17,7 votaron a favor de Haití asumió el 7 de febrero de 1991 sin embargo siete meses después lo dan un golpe de estado donde ahí está la mano de la CIA la embajada norteamericana el ejército haitiano y la clase dominante haitiana entonces que me vengan a decir en siete meses nos dejaron miles de muertos Aristide traicionó cambió y negoció con Clinton y volvió luego de una ocupación militar norteamericana en 1994 entonces no nos cayó del cielo esto entonces cada uno que se haga cargo de su responsabilidad en esto la historia de Haití te marca está así está en nuestra en nuestro ADN no es incluso hasta dentro de lo que podría llamarse la clase media haitiana y ciertos sectores incluso de las clases dominantes la soberanía del país la independencia que sea formal la necesitan esta independencia entonces hubo una especie de de oposición real además ellos entendían que al transformar ahí tiene una perfecta neocolonia de ellos era mejor no pagar el costo dejando su gente ahí porque cada vez cada mañana se levantaban y encontraban un militar con un cuchillo en la espalda en el cuello etc bueno era un desgaste había que retirarse y había que dar la imagen también al mundo no te acuerdas acuérdate que en 1934 son cuatro años después de la gran depresión del año 29-30 Estados Unidos no estaba en una buena posición y había triunfado desde el año 17 la revolución en Rusia y 17 años Rusia marcaba ya era una amenaza la Unión Soviética no hay que olvidar esto no hay que olvidar que estamos en víspera de la Segunda Guerra Mundial entonces todos esos factores hay que tenerlo en cuenta no solamente lo interno sino lo externo entonces ellos habían puesto una guardia que llamaban guardia nacional como lo hicieron en Nicaragua no es una excepción lo de Haití entonces en Nicaragua esa guardia nacional transformada luego en ejército haitiano en las fuerzas armadas de Haití donde los principales oficiales oficiales trabajaban directamente para el Pentágono y la CIA y varios entrenados en la escuela de Panamá todas esas cosas que vos sabés para poder mantener esto entonces había que dominar Haití pero con esos vasallos adentro al servicio de ellos dispuestos a reprimir a sangre y fuego cualquier potestad popular el campo popular en Haití incluso había organizaciones de izquierda que intentaban retomar el camino no solamente de Nicaragua sino lo que habían hecho Fidel el Che etc. en Cuba hubo guerrillas ahí también entonces dieron todo el apoyo a Duvalier Duvalier aprovechó eso para por la base presidente vitalicio expulsó al embajador de Cuba hay una anécdota Duvalier en la reunión de Punta del Este donde expulsan a Cuba de la OEA le faltaba un voto a los norteamericanos y ese voto se lo dio Duvalier hasta el delegado haitiano que viajó a Uruguay en esta reunión él viajó con el mandato de votar a favor de Cuba Duvalier negoció con los yanquis con esta plata construyó el aeropuerto internacional es decir vendió su voto y ahí Cuba fue expulsado y llamó al embajador nuestro el enviado para decirle cambia el voto después yo te explico el tipo cuando regresaba del avión del Uruguay ya no era más ministro cuando llegó al aeropuerto fue detenido estuvo encarcelado porque él viajó con la misión de votar a favor de Cuba entonces son juegos diabólicos crueles que se desarrollaron tipo programándose presidente vitalicio y una potencia que se reclama el paladín de la democracia en el mundo apoyando esto y en el año 71 antes de morir como era presidente vital el hijo tenía derecho a designar su sucesor una especie de monarquía tremenda y su sucesor era su hijo que tenía 19 años en aquel momento el dictador Jean-Claude Duvalier el padre era François Duvalier llamado Papa Doc y el hijo lo decíamos Baby Doc 29 años esos 29 años se presentan para nosotros la base sobre la cual había que entender a la política moderna de Haití donde no solamente fue el precio hasta ahora hay gente que dice hay 40 mil muertos y desaparecidos bajo este régimen otro que dicen 60 mil de cualquier forma son cifras siderales bajo sobre todo bajo el régimen de su hijo el dictador Jean-Claude Haití aplicó a mansalva diría yo las medidas neoliberales entonces en la división internacional del trabajo para hallar tu pregunta Haití cumple el rol de país productor de mano de obra super barata entonces colocan enclaves colocan zonas francas donde pagan a los hogueros y a las hogueras haitianas miseria incapaces de reproducir hasta su propia fuerza de trabajo por eso que nosotros hablamos de un capitalismo laquítico les debajo de un capitalismo Gracias.